Hola que tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo recuperar una cuenta de facebook en este caso no nos sabemos ni el correo ni el teléfono ni el nombre de usuario nada lo primero que vamos a hacer es investigar el nombre de usuario vamos a abrir una nueva ventana de modo incógnito para acceder a un facebook que si tenemos eso para investigar cuál es el nombre de usuario del facebook que queremos recuperar para ello vamos allá aquí inicial sesión vamos acá aquí voy a abrir un facebook nuevo o sea uno que yo me sé para través de ese conseguir el nombre de usuario entonces como ustedes pueden ver acá tengo uno abierto acá lo único que voy a hacer e ir en la búsqueda perdón en la barra de búsqueda y escribir el nombre del facebook o sea cómo se llama ese facebook como sé cuál es el nombre de la persona entonces aquí lo tenemos entonces este es el facebook cual yo quiero recuperar ahora lo que me interesa es esta parte de acá que ese es el nombre de usuario eso que dice ahí después de facebook puntocom es las después de eso copias aparte es el nombre de usuario y lo llevo acá y lo pego ahí entonces ya tengo mi nombre de usuario aquí pongo una contraseña cualquiera porque no me sé ninguna entonces le voy a entrar entonces como ustedes pueden ver acá me dice que sí que ese es el nombre de usuario pero que no me sé la contraseña le doy he olvidado mi contraseña entonces acá no pregunta que como tú quieres recuperarlo con la cuenta de gmail o con el teléfono recuerden que al crear un facebook o te pide un teléfono o un correo en ese caso lo estás viendo cualquiera de los dos elijo el primero y le voy a continuar aunque entonces continuando con el vídeo acá elijo que me van a enviar el código por correo electrónico entonces como yo tengo mi correo electrónico activo lo digo que tengo que ir a ese navegador oa otro no importa pueden abrir la nueva ventana en el mismo yo lo hice en otro diferente y abro mi correo electrónico como ustedes pueden ver aquí tengo un mensaje diciéndome que facebook me ha enviado un código de confirmación entonces yo voy a copiar este código para no cometer error en escribirlo lo copio voy a mi facebook normal donde lo estoy recuperando y lo pego ahí le doy clic derecho le doy a pegar y le doy a continuar entonces como ustedes pueden ver acá está cargando aquí dice que ya ya lo abrí simplemente me dice que ponga una contraseña nueva simplemente voy a poner otra contraseña para que yo sí pueda hacer el sin problema y que me pueda recordar de ella mucho más fácil ok amigos continuando con el vídeo aquí pongo la contraseña una que yo sí me hace y es fácil de yo recordar entonces aquí me está preguntando que si quiero cerrar la sesión de todos los dispositivos donde está abierto mi facebook si otra persona lo tiene abierto por ahí o si yo lo deja abierto en cualquier lugar y no recuerdo aquí va a cerrar todos los dispositivos si una persona deja que su facebook lo está usando también se le va a cerrar y te va a poder recuperar su facebook le damos a continuar esperamos a que cargue entonces acá simplemente no está dando orientación para proteger nuestra cuenta que le damos a empezar aquí vamos a revisar una serie de actividades para saber si fuimos nosotros que hicimos esas actividades o si alguien más está utilizando nuestra cuenta recuerda que la acabamos de recuperar se supone que no teníamos acceso a ella entonces esto es muy importante hay que hacer este toque final entonces le damos a continuar aquí dice proteger tu cuenta y le damos a continuar aquí nos está preguntando que si ese es nuestro correo de emergencia que si reconocemos ese correo que está vinculado a nuestra cuenta le damos a omitir aquí está preguntando que si ese es el número de teléfono también le damos a omitir es el número si yo quiero poner otro también puedo agregarlo no hay ningún problema estoy asegurándome de que yo tenga acceso para recuperar me está preguntando que si yo he seguido esa persona también le doy a omitir y también a esta persona que está aquí se ha añadido seguido simplemente le está diciendo facebook las últimas cosas que se hizo en tu facebook para que tú sepas si fuiste tú o si es otra persona más aquí me está preguntando que si yo publiqué esto también le doy a omitir entonces le doy a ir a la sesión de noticias y listo ya tengo mi facebook recuperado ya tengo acceso a él sin ningún problema recuerden que eso lo pueden hacer con el teléfono también entonces acá continuando aquí voy a mostrarle cómo ponerle un nombre de usuario también facebook asigna uno inmediatamente tú crea una cuenta facebook asigna un nombre de usuario pero también tú puedes editar ese nombre de usuario y configurarlo y poner uno que a que te guste o que sea más fácil para ti simplemente tiene que darle a editar y ahí escribir el nombre que tú quieres que aparezca y guardar los cambios te va a pedir la contraseña cuando le da guardar los cambios también pueden hacerlo con el correo pueden agregar un correo electrónico ahí o el que ustedes prefieran y listo si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo de nuestro vídeo muchas gracias